Tiempo de oración, tiempo de preparación, es cuáres más, es cuáres más. Tiempo de compartir, tiempo de abstinencia, es cuáres más, es cuáres más. Tiempo de oración, tiempo de preparación, es cuáres más. Es cuáres más, es cuáres más. Tiempo de compartir, tiempo de abstinencia, es cuáres más, es cuáres más. Tiempo de compartir, tiempo de compartir. Tiempo de compartir. Tiempo de compartir, tiempo de compartir.